Estamos acá, como en cada rincón del país, planteando la exigencia nuestra de basta de tarifazos, planteando la necesidad de que el gobierno nacional escuche, dé marcha atrás. Hemos recorrido cada una de las provincias, nuestros gremios de base de CETERA en todo el país y de la CTA en todo el país, se están acompañando junto a otros sindicatos, con otras centrales, movimientos sociales, en una demanda que tiene que ver con que los tarifazos que han aplicado a nuestra gente son impagables, que están trayendo un gran sufrimiento a los trabajadores y a las trabajadoras hoy. Y creo que hay un clima de fatiga social que uno lo encuentra en cada rincón del país, hay indignación, hay mucha bronca, la gente siente que le están metiendo la mano en el bolsillo, y que las cosas se empeoran, sin más, lo que hoy se acaba de conocer, hace pocas horas, el índice de inflación del mes de enero, casi 3 puntos en pleno mes de enero, es... 2.9, sí. 2.9, es una cifra que realmente en un país que tiene el grado de recesión que hay en la Argentina, es poco menos que batir el récord del ridículo, del absurdo. El día que va pasando las cosas se van complicando y estamos entrando en un cuello de botella, ya hay algunas empresas que no han renovado contratos con algunos trabajadores, se cortaron las horas extras y hoy ya se ha extendido hasta la fecha de pago de salario, y bueno, por ahora no hemos tenido mayores bajas en los puestos de trabajo, pero día a día con la situación que está el país se está complicando cada vez más. Es importante la confluencia de todos los sectores, de los trabajadores, y en este caso todos unidos, CTA, CGT, organizaciones sociales, vecinos sueltos, ciudadanos, que vienen a protestar en contra del tarifazo que nos está afectando a todos. Sinceramente está haciendo un daño muy grande a la Argentina, a los comerciantes, a los pequeños productores, a los pequeños comerciantes, a los trabajadores, ni hablar de la gente que no tiene trabajo.